Al norte del distrito de Cepita, en la provincia de Yunguyo, se encuentra la cima más alta del altiplano puneño, a 4.960 metros sobre el nivel del mar. Desde ahí se puede apreciar animales salvajes y plantas silvestres como la vizcaya, vicuña y taruca. También lagunillas, cuevas minerales. Es el Apu Capilla, de cuyo seno han surgido una gran cantidad de mitos, leyendas y tradiciones. En su cima está la laguna Guarawarani, a cuyo lado se halla una deformación rocosa que se cree fue el cráter de un volcán. Desde la parte alta se puede apreciar piedras volcánicas de color rojo quemado. En este lugar se rinde pleitesía a un denominado dios protector, conocido como el Auqui Capilla. Cuentan que se le ofrece como un presente lo que se llama mesa o pago con el fin de tener un año de prosperidad, bendiciones y una buena producción agrícola. Este año, un equipo de Foro TV llegó hasta el Capilla para ser testigo de un acontecimiento de gran valor místico ancestral, el recibimiento del Año Nuevo Andino. Fue una hermosa experiencia, cuyos mejores momentos los compartimos exclusivamente con todos ustedes. ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!